Chicos, estamos aquí. Vimos a tomar la escuela. Pero bueno, luego dos balas se quedan así. Hubo bolas tiró un pelo. Hubo esto lo mató ayer. Coran. Escapamos de banos. Que no quiere matar. Escapamos de banos. Tengo dos balas que tiran piedra. Vimos a cocodrilo. Coran, coran, chicos. Esco dos culis. Nos está siguiendo. Pero por igual no escapamos. Corramos. Está bien, está bien. Esco dos culis. Esco dos culis. ¡Ah! Esco dos culis. Esco dos culis. Agarren si no pese encima y vamos a pulsar. ¡Que bailadí! ¡Vamos! 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 Dale, ¡bola! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¿Entendés?